José Jiménez Apiola actualmente está saliendo con la actriz Modena Rattner. Santiago Saez no parece estar saliendo públicamente con nadie. Axel Muñiz actualmente parece estar soltero y sin pareja. Carmela Barzamián actualmente está saliendo con Juan Pico Pello. Paulo Sánchez Lima está actualmente casado con Flor Alvarez y tienen dos hijos. María José Cardoso actualmente está saliendo con el futbolista Caden Salazar. Pilar Pascual actualmente está saliendo con el futbolista Pedro de la Vega. En este momento, parece que Renata Toscano está soltera. María José Chicar actualmente está saliendo con el músico Julián Gastón. Bautista Lena actualmente está saliendo con Delfina Villagra. Carolina Domenech actualmente está saliendo con Nacho Achava. Par Ría, El Alvaro de la Rubio weán. Hella likely está saliendo con hoy. Pero con el otro lado estágraven chavala con nuestro 우리는 importantes como estudiantes de la Comunitativa. ¡Gracias!